Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del Pony Pisador. Esta semana les traigo una nueva introducción a autores. Toca el caso de un titán de la fantasía, un escritor que nos ha ofrecido una de las mejores sagas de fantasía de nuestros tiempos, James Oliver Rigney, más conocido por el seudónimo de Robert Jordan. Autor de La Rueda del Tiempo, una colosal saga que previa 14 novelas de literatura fantástica, un mundo regido por el poder único, una fuerza mágica entrelazada con la leyenda de el dragón renacido, el salvador de su mundo, un mito que unirá a nuestros protagonistas en una misteriosa danza llena de peligros. En el video analizaremos la creación literaria de Jordan, al igual que sus inicios y la chispa de su narrativa. A su vez, daré el recuento de la saga de La Rueda del Tiempo, al igual que mencionaré el resto de obras propias del autor. Un video completamente libre de spoilers. ¿Quién fue Robert Jordan y cómo logró convertirse en uno de los autores más influyentes de nuestros tiempos? ¡Acompáñenme a descubrirlo! Asegúrense de suscribirse para seguir al tanto del canal, activen la campana de notificaciones debajo, dejando su like si es que el contenido les interesó. Pónganse cómodos y bienvenidos a bordo, montaraces del bosque. La Rueda del Tiempo gira y las eras pasan, dejan tras decir recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene en mito. E incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer, retorne de nuevo. James Oliver Rigney, un joven aficionado a la historia, quien disfrutaba de la caza y el ajedrez. Oriundo de Charleston, Carolina del Sur. La vida de James da un giro al llegar la fatídica Guerra de Vietnam. Para el año de 1968, nuestro autor se enlista en la Armada de los Estados Unidos. Sirvió durante dos giras en Vietnam como artillero de helicópteros. Un hecho que lo marcaría de por vida, pues al regresar de la guerra, describió la experiencia como un hecho realmente sobrecogedor. Sin embargo, al regresar a su patria fue condecorado con varios galardrones gracias a su labor durante la cruenta guerra. Recibió la medalla de la estrella de bronce, un honor para los soldados que sirvieron durante esta guerra, que testifica un logro meritorio durante el combate. Al igual que la Cruz de Gallardía Vietnamita y la Distinguished Flying Cross. Una medalla otorgada por actos únicos de heroísmo o logros extraordinarios en maniobras aéreas. Al regresar, su proyecto de vida lo llevó a estudiar en la Universidad de su natal Carolina del Sur, la licenciatura en física. Tras recibirse como físico, la Marina de los Estados Unidos lo contrata como ingeniero nuclear. No fue hasta el año de 1977, cuando la chispa literaria nace en nuestro autor. Escribió ficción histórica utilizando el seudónimo de Reagan O'Neill, al igual que un western, bajo el nombre de Jackson O'Reilly. El nombre del autor fue oculto bajo estos seudónimos. Sin embargo, aquel por el cual fue conocido internacionalmente es Robert Jordan. Gracias a su ópera magna, La Rueda del Tiempo. Una saga de fantasía épica, la cual fue prevista por su autor como una trilogía. No obstante, al escribirla se dio cuenta que serían necesarias más obras. Actualmente cuenta con 16 novelas, una precuela breve y un libro de datos. Convirtiéndose así, en una de las sagas más extensas de la fantasía. Aclamada por los fans y con influencia internacional. En el año de 1984, Jordan redacta la primer novela que nos abre las puertas a este increíble universo. El Ojo del Mundo. A pesar de ello, es hasta 1990 que el editorial Thor Books publica la tan aclamada entrega. La Rueda del Tiempo. Una obra que resuena en el colectivo de millones de fans de fantasía. A lo largo de las décadas y de los continentes. El mundo gira y gira, y una vez tras otra vuelven, al cabo de los años, de los milenios, los días prometidos en las leyendas. Desde el horrible momento en el que Luz Therin, que fue señor de la luz, impulsado por las fuerzas de la oscuridad, dio muerte a todos los suyos. No ha cesado la lucha entre la luz y las tinieblas. La vida y la muerte. El bien y el mal. Al inicio de los tiempos, el dios creador edifica un poder que uniría la realidad. La Rueda del Tiempo. Un entramado celestial que une las vidas y el destino de los seres sintientes. Una rueda de cuyo poder se desprende en siete rayos, uno por cada era del mundo. De esta fuente proviene el poder único, el sistema de magia de este universo. Dividido en dos contrapartes, una femenina y otra masculina, conocidas como el Zaydar y el Zaydin. Aquellas personas capaces de usar dicha magia, son conocidos como los Aes Sedai. El dios regente logró encapsular a su antítesis, Shaitan, mejor conocido como el Oscuro, en una celda más allá de la Rueda del Tiempo. No obstante, gracias a un desafortunado incidente, este mal logra liberarse parcialmente de su prisión. Su presencia en el mundo genera discordia entre los pobladores, desembocando en guerra y ruina. Sin embargo, el poder de la luz logró luchar en respuesta del advenimiento del Oscuro. Con ello, un mesías llegó para enfrentarse a este nuevo mal en el mundo. Un salvador que combatiría cuerpo a cuerpo con las fuerzas del Oscuro. El dragón renacido, Luz Therin Thelamon, es el elegido para liberar una colosal guerra en contra de las fuerzas enemigas. No obstante, es corrompido por el mismo poder que intentó derrotar. Una época oscura conocida como el desmembramiento del mundo, pues los Aes Sedai hombres, también sucumbieron ante el control del Oscuro. Derrotando un reino tras otro, y reduciéndolos a cenizas. Finalmente, las mujeres Aes Sedai logran acabar con los varones corrompidos. Pero los avances de la civilización se perdieron tras el devastador conflicto. 3.500 años después, la raza humana apenas ha recuperado un nivel tecnológico equiparable al de la Edad Media. Una misteriosa profecía presagia el regreso del Oscuro. Una nueva desolación sobre el mundo. Sin embargo, también se vaticinó el resurgir del dragón. Es aquí donde inicia la travesía de nuestros protagonistas. Un cálido despertar abre los ojos de Randall Thor, un joven granjero que vive una pacífica vida al lado de su padre, en los apacibles poblados del campo de Aemond. Situados en la comarca de los Dos Ríos, encontramos a los personajes principales de las novelas. Tras un crudo invierno, los aldeanos deciden celebrar el final del frío con una gran fiesta costumbre del lugar. La tranquila velada será interrumpida por la repentina aparición de una joven misteriosa. Morian, una Aes Sedai. Una hechicera capaz de encauzar el poder único a través de ella. En esa misma noche, en medio de las risas y la celebración, el terror se instala súbitamente en la pacífica comarca. El poblado es atacado por un ejército de brutales seres, los Trollocs. Bestias semi-humanas que se creían extintas hasta entonces. Seres sedientos de sangre que desatan una masacre. Liderados por los terribles Myrraal, criaturas sin vida, pero reanimadas para labrar los poderes de la oscuridad. Este ataque parece estar dirigido a un grupo de personas en específico. Matrim Cawthon, Perrin Aybara y finalmente Randall Thor. Aterrado, nuestro protagonista recibe la inesperada ayuda de Morian, quien llega en el último instante a salvar la vida de los jóvenes. Los enemigos son repelidos con éxito gracias al hechicero y su guardián. No obstante, los muchachos deberán alejarse de su pueblo natal para proteger a sus seres queridos de futuros ataques. Por lo que, deciden acompañar a Morian hacia Tar Valon. La ciudad más grande de las tierras occidentales y la fuente de poder de las Aes Sedai. El único lugar del mundo en el cual el joven Randall Thor podrá descubrir una aterradora verdad. Su destino está entrelazado con un peligroso misterio que pondrá a temblar no solo a la seguridad de su mundo y todo lo que conoce, sino que también llevará al peligro a toda su realidad. En el año de 2016, Jordan reveló que había sido diagnosticado con amilo y dosis cardíaca. Siempre insistió a su público a no preocuparse por él, pues quería ofrecerles la mejor experiencia al relatar las fantásticas historias de sus novelas. No obstante, a causa de la gravedad de su enfermedad, Jordan no consiguió culminar con el duodécimo y el último libro de la Rueda del Tiempo. Un recuerdo de luz. Aclaró mediante cartas y notas que su deseo siempre fue el que su obra viera la luz. Trabajó en sus escritos hasta su último aliento, dando todo de sí para culminar con el que era el sueño de su vida. En el año de 2007, Jordan fallece a causa de su enfermedad. Harriet MacDougall, editora y viuda de Robert Jordan, entrevistó a un gran número de autores para continuar con el legado de su esposo. Sin embargo, no fue hasta que un peculiar libro cayó en sus manos que logró encontrar el candidato perfecto. Se trataba de nada más y nada menos que de Brandon Sanderson. Autor de El Imperio Final, la novela bajo la cual Harriet se decidió en elegir a Sanderson, como el autor que cerraría con broche de oro la saga de Jordan. Con ello, Thor Books anunció la publicación de la impactante conclusión de la saga literaria. A pesar del inicial recelo de los fans, descubrieron que Sanderson logró llevar la batuta que Jordan había dejado para ofrecernos un épico cierre de la saga. La creación literaria de nuestro autor en vida fue vasta y llena de publicaciones. La saga de Fallon, publicada bajo el nombre de Regan O'Neill, su primera obra en ser publicada, ambientada en la Carolina del Sur de la segunda mitad del siglo XVIII. Al igual que Cheyenne Writers, un western publicado bajo el seudónimo de Jackson O'Reilly en el año de 1982. Jordan también continuó publicaciones dentro del género de la fantasía, al ser el autor de varias novelas del universo de Conan el Bárbaro. Trabajó en al menos siete obras dedicadas al personaje de Conan y su increíble mundo de fantasía oscura. Al igual que trabajó en la historia de Conan el Destructor, la cual fue adaptada posteriormente como película. A pesar de que el autor tiene múltiples obras inconclusas y sin terminar, logró trascender en el tiempo mismo, gracias a la fantástica saga de La Rueda del Tiempo. Una épica de la literatura, la cual nos demuestra que tanto el bien como el mal yacen dentro de nosotros. Somos nosotros quienes decidimos cómo cerrar finalmente la gigantesca rueda de nuestros tiempos. Robert Jordan se ha ganado su lugar como uno de los grandes reyes de la literatura fantástica. Gracias al notable ingenio sobre el cual cimentó un maravilloso mundo lleno de impactantes historias. La Rueda del Tiempo y su autor han llegado para quedarse en el colectivo de miles de fans alrededor del mundo. Uno de los mayores exponentes del género de la fantasía en Norteamérica, cuyo legado seguirá resonando a lo largo del tiempo. Amazon Studios ha fichado esta saga de novelas como su próximo proyecto Insignia. Una serie que contará con grandes actores como Rosamund Pike, interpretando a Maureen. Por su parte, veremos al actor español Álvaro Morte. Conocido internacionalmente por interpretar al profesor en la exitosa serie de Netflix, La Casa de Papel. Dará vida a Logan a hablar, un noble que no asegura ser el próximo dragón renacido. Sin embargo, pronto se verá envuelto en un peligroso juego gracias a dicha afirmación. Dejen en la caja de comentarios sus sugerencias con respecto a esta serie. Por parte del Pony Pisador, no tardar en empezar con la lectura de tan grandiosa saga literaria. Esperen los videos, reseñas y análisis de personajes sobre la Rueda del Tiempo muy pronto. Gracias por ver el video, deja tu like si es que el video te gustó. Suscríbete para permanecer al tanto de más contenido sobre fantasía. Comparte el video con tus amigos para apoyar al canal. Nos vemos donde los horizontes terminan.